La Iglesia Católica La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo Nuestro Señor hace más de dos mil años. Después de recibir el bautismo, comenzó a predicar lo que llamamos nosotros el Evangelio del Señor Jesús. Reunió a los apóstoles y al reunirlos, fundó lo que él llamó Mi Iglesia. Y lo hizo sobre el fundamento de los doce apóstoles. Y los envió a ellos con la misión de predicar su Evangelio en todo el mundo. Por eso se llama Católica, que quiere decir universal. Se llama también Apostólica, porque está fundada sobre el fundamento de los apóstoles, los cuales vieron a Jesús, lo oyeron, tuvieron la experiencia personal de Jesucristo. Y después dieron testimonio de él, con su palabra y sobre todo con su muerte. Todos ellos, Pedro, llamado por nosotros San Pedro, predicó también el Evangelio en varios lugares. Se estableció en Antioquía y fue obispo de Antioquía. Y después se movió hacia el centro del mundo civilizado. Llegó a Roma y estableció la Iglesia Católica en Roma. Y murió en Roma. Ella está en su sepulcro. Y encima de su sepulcro se levanta una gran basílica. La basílica de San Pedro. Con una cúpula que se ve en forma extraordinaria. Por eso la Iglesia Católica se llama Católica, Apostólica y Romana. Porque toda la Iglesia Católica, esparcida por todo el mundo, sigue las orientaciones del sucesor de Pedro, que es el que es obispo de Roma. Porque la Iglesia Católica está establecida en el Antiguo Continente, en Europa, Asia, el norte de África. Pero cuando se descubrió la América Latina y vinieron los conquistadores en plan de conquista, vino también el misionero, abundantes misioneros. Vinieron con la imagen de Jesús, con la predicación de la palabra. Y muchos de nuestros compatriotas, de nuestros primeros compatriotas, recibieron el bautismo, que es la puerta de entrada a la Iglesia Católica. Y se hicieron católicos. La creencia, la fe católica que tiene nuestro pueblo. Que es una de las raíces más profundas de nuestra cultura. Y en los últimos años, la Iglesia Católica más bien ha crecido. Por eso la Iglesia Católica es una de las instituciones que tiene más presencia en medio del pueblo. Esa es la Iglesia Católica, cuyo mayor anhelo es servir de lo mejor a nuestro pueblo. Predicar la paz, la armonía, el mandamiento del amor al prójimo de Jesucristo, el respeto a los demás y de esa manera ayudar a que nosotros vayamos formando una sociedad que sea verdaderamente con todas las características de la civilización del amor.